Bueno y en las últimas horas el ministro de defensa Iván Velásquez afirmó que sí habrá militares presentes en las mesas técnicas de los diálogos de paz con el ELN, pero posteriores a las mesas principales. En medio de los diálogos de paz que adelanta el gobierno nacional con los grupos armados ilegales, el ministro de defensa Iván Velásquez afirmó que sí habrá militares activos y retirados presentes en los próximos diálogos de paz que se tienen previstos con el grupo armado del ELN, pero serán en las mesas técnicas posteriores a la mesa principal. Como lo he afirmado en otras ocasiones, los militares activos y retirados estarán presentes en el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Se ha planteado todavía, todo está por concretarse. El ministro afirma que aún no se ha definido quiénes estarían, pero asegura que es importante la presencia de las fuerzas militares en el proceso de paz con estos grupos armados. Se ha planteado que, por lo menos en los primeros momentos de la negociación, los militares no estén en esa mesa de negociación, pero sí en mesas técnicas. En la medida en que vaya evolucionando, avanzando las negociaciones en la mesa, pues ya se podría eventualmente hacer presencia directa también en la mesa de negociación alguna representación militar. Se tiene previsto que los diálogos con el ELN comiencen la próxima semana y con ello también se darán a conocer los nombres de los militares que estarán en las mesas técnicas de los diálogos de paz.